This is DLFM Online Radio Station Chicago Dimensión Latina FM Baja nuestra aplicación a través de Google Play Búscanos como Dímela FM Búscanos en Tunein Radio Como Dimensión Latina FM Y visita nuestra página web dimelafm.com Dimensión Latina FM Transmitiendo desde el norte de Chicago Y para todo el mundo a través de www.dimelafm.com www.dimelafm.com Solo música buena Y ahora Dimensión Latina FM Tu radio por internet presenta programación en vivo Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live Comenzamos 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 Gracias por ver el video. 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 Este procedimiento. Gracias por ver el video. No caiga en el video. Gracias por ver 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 el video. Y es que... ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Hablemos de noticias. Con Pedro Mena. En Dimensión Latina FM. Tu radio por Internet. Ya estamos de regreso. ¡Qué bueno que continúa con nosotros! Ahora la invitación es para que busque en sus redes sociales, especialmente en Facebook, la página de Dimensión Latina FM. Tu radio por internet. Es un espacio para toda la comunidad que vive en los Estados Unidos, pero de igual manera para el resto de Latinoamérica tiene una programación bastante variada y que sin duda alguna cumplirá con todas las expectativas que usted está buscando como consumidor. De igual manera, si tú que nos estás viendo tienes en la mente algún proyecto televisivo y quieres ayuda para llevarlo a cabo, contáctate con ellos. Seguramente producción te dará el mejor de los apoyos y lograrán llevar esta idea justamente a lo material. Vamos a continuar con la información y es que pues se denuncia aquí en los Estados Unidos que Irán intentó secuestrar a una periodista en pleno suelo estadounidense. Sí, a como usted lo escucha de película, cuatro ciudadanos iraníes fueron acusados este martes de conspirar para secuestrar a una persona aquí en Nueva York. Esto fue afirmado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La víctima, la está viendo usted en pantalla, sería la periodista y activista estadounidense Masih Alinejad de ascendencia iraní y una férrea crítica abierta al gobierno de Teherán, quien confirmó en Twitter que era ella el objetivo de este presunto complot. Alinejad también es fundadora del movimiento My Stealthy Freedom, que anima a las mujeres a quitarse el hijab, pues un símbolo bastante común de sometimiento en los países árabes. Los cuatro hombres nombrados en la acusación son un funcionario de inteligencia iraní y tres sujetos que trabajaban bajo sus órdenes, de acuerdo a un comunicado de la oficina, que agrega que todos viven en Irán. Un quinto presunto conspirador en California fue acusado de financiar esta supuesta operación y es que es importante mencionar que la víctima sería llevada a un tercer país para poder arrestarla. De acuerdo con la oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues la víctima, pues el plan para poder llevarla era pues intentar atraerla a que llamara a este país, tercer país, para poder arrestarla. Y justamente luego ya en este tercer país, pues llevarla después a Irán y encarcelarla. El segundo paso de esta ejecución de secuestro sería vigilar a la víctima y otros miembros de su hogar en Brooklyn, Nueva York. En múltiples ocasiones durante el año 2020 y 2021. En tanto, se detalló que uno de los hombres investigó formas de llevar a esta víctima que le comento de Estados Unidos a Irán. Pese a que el Departamento de Justicia no nombra en específico quién es la víctima, Alinead, esta escritora también pareció identificarse en Twitter como el objetivo del presunto complot. Y en efecto, la periodista retuiteó publicaciones que la nombraban como presunta víctima y respondió gracias a un tuit que hacía referencia a las acusaciones del Departamento de Justicia. Y es que en los últimos años, los agentes de inteligencia iraníes han engañado a varios activistas en el extranjero para que viajaran a destinos donde fueron después secuestrados y devueltos a Irán, de acuerdo a las autoridades estadounidenses. Entonces, se había presentado en otros países, pero esta es la primera vez que intentan hacer algo similar aquí en suelo norteamericano. Algo que habla del nivel de organización de este régimen iraní y sus tentáculos alrededor del mundo. Vámonos a temas, pues, de salud. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, pues advirtió el 12 de julio del 2021 que la vacuna COVID-19 de nombre Janssen, que es de Janssen & Janssen, puede desencadenar el llamado síndrome de Guillain-Barré en casos, pues, muy raros. Se han registrado 100 informes preliminares de este síndrome asociados a esta vacuna contra el COVID. 95 de ellos fueron graves y requirieron hospitalización. Una persona, pues, ya ha sido confirmada como muerta por este síndrome a raíz de la aplicación de la vacuna. Hasta ahora, pues, se ha administrado un total de 12.5 millones de dosis de la vacuna en Estados Unidos. Por lo tanto, los casos de este síndrome se consideran muy raros. Aunque los centros de control y prevención de enfermedades, el CDC, sigue recomendando, pues, el uso de la vacuna de Janssen & Janssen, pese a estos raros casos, las personas vacunadas o inoculadas con la vacuna Janssen & Janssen, escuche bien, deben buscar atención médica inmediata si experimentan alguno de los siguientes síntomas. Sensaciones de hormigueo, especialmente en las piernas o los brazos, que empeoran o se extienden a otras áreas del cuerpo. Dificultad para caminar. Dificultad con los movimientos faciales, incluidos el habla, la masticación o la deglución. Visión doble o incapacidad para mover los ojos. O pérdida de control sobre la función de la vejiga o el intestino. Mucho ojo, porque si usted o alguno de sus conocidos o familiares, pues, obtuvo esta vacuna para protegerse contra el COVID, pues, estos son algunos de los efectos secundarios que podrían desatar este raro síndrome. El síndrome de Gillian-Barré puede ser mortal si la parálisis afecta a partes vitales del sistema nervioso, como las que controlan la respiración, la presión arterial o el corazón. Justamente ya que hablamos del COVID, pues, recordaremos que la justa olímpica, pues, ya está a la vuelta de la esquina y, pues, las alarmas han sonado en Tokio. La detección de un brote de coronavirus en un hotel japonés, en el que se alojan decenas de miembros del equipo olímpico brasileño, generó una nueva preocupación por los contagios, pese a lo cual el máximo responsable mundial de los Juegos prometió el miércoles que los Juegos de Tokio 2021, pues, serán históricos. A poco más de una semana de la ceremonia de inauguración, nuevos casos ligados a los Juegos Olímpicos y un aumento en las infecciones en la sede principal, están poniendo en evidencia los riesgos de celebrar el mayor evento deportivo mundial durante una pandemia, a pesar incluso de que se haya prohibido la presencia de espectadores en los recintos. Siete miembros del personal de un hotel de la ciudad de Hamadazú, al sureste de Tokio, dieron positivo por el coronavirus, esto de acuerdo a un funcionario local. No obstante, una delegación olímpica brasileña de 31 personas, que incluye a Yudokas, se encuentran en una burbuja, literalmente, en el hotel, y están separados del resto de huéspedes, hasta el momento no se han contagiado. La ciudad anfitriona Tokio, donde hay un, pues, en vigor un estado de emergencia, hasta después de que los Juegos Olímpicos acaben, el próximo 8 de agosto, informó, este miércoles, de 1,149 casos de COVID, lo cual representa su máximo en casi seis meses. Pues como ve usted, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha elogiado a los organizadores y al pueblo japonés por organizar los Juegos en medio de una pandemia como esta. No sabemos si se debe de aplaudir o se debe de criticar, porque representaría el contagio y pues también el esparcir la enfermedad en diversos países si no se toman las medidas sanitarias, los controles necesarios ante esta pandemia en la justa deportiva más importante de todo el planeta. Estaremos muy al pendiente. Es momento de tocar también el tema de los deportes y vamos a hacer un recorrido a través de ellos, como cada semana, a través de una de las secciones más esperadas de este noticiero. Me enlazo en este momento con nuestro compañero Rolando Díaz. Tiene todo, la cobertura completa del sector deportivo. Rolando, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Mi nombre es Rolando Díaz y ha llegado el momento de hablar de noticias, de noticias deportivas. Lamentablemente, las noticias de esos días cabalísticos como el número 13 empezaron a llegar de mala manera, sobre todo para aquellos que están esperando una buena competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya es que resulta que el tenista Roya Federec no estará en los Juegos Olímpicos porque se ha resentido de una lesión en la rodilla que lo ha marginado de la competencia. Lamentable para todos los amantes del Deporte Blanco que no podrán ver a uno de los mejores tenistas, a uno de los hombres que han hecho historia en el Deporte Blanco y que sin duda alguna verlo, aunque sea por televisión, siempre es un hijo. Lamentable lo que le pasa a Roya Federec y así empiezan de alguna manera a ir desapareciendo figuras en Tokio 2020 o 2021. Hablando de cuestiones tristes y lamentables, eso fue lo que le pasó a Conor McGregor, peleador del UFC que solo se quebró la pierna izquierda, la parte de Tibi Peronei justo en el tiempo. Y es que Conor solo se lastima y eso le permite a Dustin Paganel volverse un vencedor en ese combate. Algo que a Conor lo tiene molesto. por lo tanto en su mentalidad está luego de tres horas de operación en recuperarse en seis semanas y regresar para el siguiente compromiso para que haya una nueva pelea buscándolo. Incluso el propio Conor ya empezó a hacer declaraciones en sus redes sociales diciendo que está preparándose por lo pronto para andar con muletas y en seis semanas prepararse para regresar a pelear. Es un ingeniero, es un responsable, es una persona apasionada de su deporte. Metiéndonos de lleno en la NBA vamos a platicar que los Zones están tomando ventaja los juegos a uno y que el día de hoy vendrá ese cuarto juego que buscará sacar mayor provecho a como se van perfilando en estas finales. Y es que los Zones ganaron el primer partido 118 a 105, el segundo con el mismo número 118 pero a 108 para el tercer juego los Bucks lograron imponerse 120 a 100 así que la serie empieza a lucir todavía más pareja de lo que ya parecía y nadie puede realmente dar a un favorito en esta serie. Es a ganar 5 de 7 y bueno ya el equipo de los Zones van caminando así. Es el momento de hablar de béisbol de Grandes Ligas y le cuento que hemos llegado justo a la parte donde se dividen las cosas. Sí, al juego de estrellas en donde la americana y la nacional compiten para ver cuál de las dos ligas es la mejor y a partir del viernes arrancará de nueva cuenta la competencia con los equipos que han sido protagonistas como usted ya lo sabe. Le cuento que en la liga americana Boston está al frente de su división en la central los White Sox son los que se encuentran lidareando el pelotón y justo en la división oeste se encuentra Houston arriba en la punta. Mientras que en la liga nacional en el este los Mets en Nueva York son los que están en primer lugar en la central Milwaukee comanda el pelotón y para comentarle en este caso en la central los Cubs se encuentran en el tercer lugar a ocho juegos justamente de los cerveceros mientras que en el este el conjunto de San Francisco es el que manda en este grupo así que este viernes comenzará de nueva cuenta la historia en el béisbol de las liga en donde los White Sox de Chicago estarán midiéndose ante los Astros de Houston mientras que los Cubs sí los Cubs estarán enfrentándose a los Daymond Bats así que haya suerte para estos equipos y que por lo pronto los White Sox sigan manteniéndose al frente de este grupo hablamos de fútbol ahora esta vez estaremos hablando del Chicago que acaba de conseguir su segunda victoria consecutiva por marcador ahora de 3 goles a 1 sobre el Orlando City y esto aunque nos mantiene en el lugar número 12 todavía de la tabla en la MLS en su división el Chicago Fire podría avanzar y llegar hasta el puesto número 10 si es que logra tener un buen resultado ante Nashville que es su siguiente rival Nashville que viene de empatar ante el Atlanta United por marcador de 2 por 2 así que el duelo va a ser complicado pero sin duda alguna si mantienen esa manera de jugar que tienen hasta este momento los Chicago Fire seguramente llegarán a ese puesto 10 y dejarán esos últimos lugares que en mi manera muy particular de pensar el Chicago Fire mi afición lo merecía siguiendo con fútbol hablaremos ahora de la Copa de Oro y justamente luego de que terminemos hablar de noticias podrá usted seguir el duelo entre México y Guatemala le cuento rápidamente que este certamen se mantiene en competencia y que este domingo el conjunto de Estados Unidos estará enfrentando por la tarde ni más ni menos que al rival eterno Canadá si no México Canadá que es donde se encuentra la mayor rivalidad en materia de distintos deportes que incluso hacen que ambos países puedan meterse en la misma liga y México también estará jugando este mismo domingo pero ante el conjunto de El Salvador y le cuento algo si usted quiere ver a la selección mexicana de la selección juvenil si a la Sub-23 que estará en Tokio buscando una medalla tendrá que levantarse muy temprano porque esa selección tendrá partidos programados entre 6 y 7 de la mañana tiempo del Centro de México así que usted sabe si lo sigue en vivo o nos deja acompañarlo aquí hablando de noticias deportivas ya para este día les quiero comentar que seguramente no será noticia que yo les cuente que Argentina fue campeona de la Copa de Oro pero la noticia no se debe saber y más allá de la imagen tierna entre Messi y también Neymar que estuvieron juntos disfrutando después del partido una de las imágenes que ha dado la vuelta al mundo y que llama la atención la imagen viral de este día es ni más ni menos el festejo que se dieron en las calles de la India y Bangladesh allá justamente del otro lado del mundo lejos de donde se lleva la Copa América donde estuvieron festejando el triunfo de Argentina ver para creer y bueno hay que pensar que en este caso la figura de Messi tiene mucho que ver en esa situación pero que bonito el desfile de varios motociclistas y varias personas festejando a su equipo y el otro continente por cierto se dice que puede ver campeón de campeones entre Argentina campeón de la Copa América y Italia o Italia campeón de la Copa de Europa así que habrá que ver si se logra a un acuerdo de que se lleva a cabo este encuentro que sobre todo y el tinte principal es darle un homenaje a Diego Armando Maradona hasta aquí mi reporte Pedro amigos equipazo de Hablemos de Noticias les mando un saludo desde esta parte del continente americano de este hermoso lugar llamado México Hablemos de Noticias con Pedro Mena en Dimensión Latina FM tu radio por internet ya estamos de regreso si en vivo y en directo gracias a Rolando por esta información oigan y si el fin de semana estuvo bastante ocupado bastante completa la información de los deportes aquí en Chicago pues los Cubs reúnen a cientos de fanáticos en el Riley Field aunque muchos de ellos expresan que lo que llegan a ver al final pues es el el partido en sí porque pues desafortunadamente las Cubs pues han perdido la mayoría de sus partidos durante las los últimos meses entonces la gente llega nada más a convivir prácticamente y por su parte quien atrajo a muchos clientes a los bares y a pues a reunirse en sus hogares para ver esta tan esperada pelea de las artes marciales mixtas para que todo acabara en el primer round debido a este incidente que llevó a uno de los peleadores al hospital pues veremos veremos que sucede si hay otra pelea o no es momento pues de irnos a una pausa pero no sin antes mostrarle las temperaturas oiga ya lo comentábamos anteriormente pues que tenga precaución a la hora de salir por si usted vive aquí en el área de Chicago déjeme decirle y aparecen en la pantalla que tendremos temperaturas si bien cierto si bien es cierto agradables pues con lluvia para el jueves tendremos una máxima de 79 grados Fahrenheit y 66 la mínima con un 50% de probabilidad de lluvias está también programado para el viernes una máxima de 72 grados y una mínima de 66 así mismo una 50 un 50% de probabilidad de lluvias así que no olvide pues llevarse su paraguas si va al trabajo o alguna reunión o tiene algún evento familiar ya para el sábado pues las cosas se ponen mejores tendremos tan solo pues las temperaturas en la que pues se registrarán 73 grados como máxima 64 como mínima y el domingo pues estará muy bonito el día con una máxima de 79 y con una mínima de 64 así que haga sus provisiones toda esta información es proporcionada por el servicio meteorológico nacional y si usted quiere o desea pues tener más detalles lo orientamos para que seque el sitio oficial de esta institución con esta información meteorológica nos vamos rápidamente a nuestra última pausa pero regresamos con más para colocar la cereza del pastel que son los espectáculos vamos y volvemos y volvemos hablemos de noticias con Pedro Mena en Dimensión Latina FM tu radio por internet ya estamos de regreso y vamos a continuar con más información no sin antes invitarlo para que nos regale un like para que nos dé un compartir de igual manera que siga todas las publicaciones los programas de Dimensión Latina FM tu radio por internet así se hace la comunidad más grande y todos juntos hablamos no solamente de noticias pero de otros temas de entretenimiento y de interés general a través de esta página muy importante aquí en Chicago y de Chicago para el mundo vamos a continuar con más información una nota pues un tanto trágica y es que una adolescente de California pues se niega ha negado más bien haber asesinado a una conductora de Uber tras ser descubierta cubierta de sangre cerca de la escena del crimen ¿cómo ve usted? pues sí sabemos que en países como México realizar esta actividad pues de llevar pasajeros implica un riesgo pero aquí en Estados Unidos es poco común que una persona sea atacada luego de cumplir con un viaje de Uber la joven de 17 años cuya identidad no ha sido revelada fue detenida poco después de que la policía descubriera el cuerpo de Raquel Spong Weber que usted está viendo en la pantalla de 58 años de edad en National City National City al sur de San Diego esto de acuerdo a un comunicado del sargento de la policía local Kenneth Springer a la policía pues le resultó muy fácil identificar a la sospechosa una mujer menor de edad porque tenía sangre por todas partes de acuerdo a una actualización proporcionada por el mismo sargento la policía se basó en la información de los vecinos que habían visto a la chica correr por la carretera completamente cubierta de sangre no hay imágenes de ella porque como es menor edad las autoridades no han dado a conocer su identidad de acuerdo a la policía el asesinato se produjo a las 15 horas del 6 de julio y bueno pues tras un intento de reanimación por parte de los profesionales la víctima murió a causa de sus heridas toda vez que fue apuñalada en diversas ocasiones por esta joven el sargento pues este no ha revelado si la sospechosa y la mujer asesinada tenían algún tipo de vínculo o si eran conocidas pero por su parte Uber ya ha dado ha emitido un comunicado sobre este caso afirmando que tiene un grupo especial para casos como este y que había suspendido la cuenta de la persona que había solicitado el traslado no está claro realmente pues cuál es la relación entre ambas personas pero lo que sí está claro es que una joven menor de edad asesinó a su conductora de Uber pues hay que siempre estar muy alertas nunca se sabe en espacios públicos con quien compartimos nuestro espacio ¿verdad? valga la redundancia y bueno al inicio de este programa noticioso hablábamos de la situación que impera en Cuba los famosos no se han hecho esperar y se han manifestado en apoyo al pueblo cubano varios artistas como René Darik Yankee Pitbull o Camila Cabello se sumaron a la causa exigiendo a las autoridades internacionales una pues rápida ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba el cantante colombiano J Balvin también quiso poner su granito de arena pero pues su mensaje no fue bien recibido por los internautas es así como el colombiano quien recientemente se convirtió en papá por primera vez pues fue duramente criticado por comentar y pronunciarse al respecto de la crisis en Cuba en Twitter publicó un mensaje que decía SOS Cuba con un hashtag y bueno de inmediato la publicación sumó más de 7400 comentarios en su mayoría de reproche porque pues usted recordará que Colombia el país natal de J Balvin estuvo también sumido pues en una serie de protestas hace apenas unas semanas por las reformas tributarias implementadas por el presidente Iván Duque entonces los internautas le reprocharon calificándolo de hipócrita que se pronunciara a favor de los manifestantes en Cuba pero cuando tocó el turno de apoyar a sus con nacionales en las protestas se quedó en silencio y justamente pues este espacio de J Balvin en Twitter su cuenta se transformó rápidamente en un espacio de debate donde los usuarios han comparado ambas situaciones la de Colombia y la crisis que atraviesa Cuba en estos días así que pues en el mundo del espectáculo siempre pues aportan su granito de arena toda vez que el arte no solamente nos une en el gusto por la música pero también como seres humanos así que bien por J Balvin en apoyo al pueblo cubano pero quien sabe más de los espectáculos quien está empapado de la farándula en general es nuestro compañero Fernando Hernández si junto a él colocaremos la cereza del pastel de nuestro noticiero así que vamos justamente con él en el reporte de los espectáculos y la farándula adelante Fernando ¿Qué tal amigos de Arlejos de Noticias? Muy buenas noches es un placer estar nuevamente con ustedes para traerles lo más relevante de la información del mundo del espectáculo así que pónganse cómodos porque es hora de comenzar y para entrar en materia les pregunto ¿ustedes se imaginan a Erika Buenfil romanceando con Luis Miguel? Pues así fue o al menos eso es lo que relató la actriz en una reciente entrevista que concedió a un popular canal de YouTube en donde platicó cómo fue su relación con el enigmático cantante y por qué esto no pasó a más entre risas la llamada reina del TikTok relató cómo fue que Luis Miguel mandó a buscarla para llevarla a su hotel en la ciudad de Monterrey donde él se encontraba luego de haber ofrecido un concierto un tanto incrédula la Buenfil accedió a la cita sospechando que le esperaba una candente noche de pasión en lo primero que pensé fue si mi brasier y mi carzón combinaban eso es muy importante me metí al baño y me di una chaiñada él bajó y yo no sabía qué decirle dije hola y él me dijo mucho gusto qué guapa me dijo vamos a escaparnos y nos fuimos al Nirvana la pasamos bomba y luego regresamos dormí en la suite y al otro día ya no lo vi y es que la Buenfil aseguró que por motivos de trabajo le fue imposible continuar disfrutando de la compañía del sol yo estaba haciendo novela y si hubo otro momento importante pero tenía llamado siempre en el momento crítico tengo llamado así que me despertó y le dije me tengo que ir como la ve quien viera tan calladita al agua en fil y hablando de Luis Miguel pasemos ahora con su hija Michelle Salas quien hace unos días deslumbró a propios y extraños cuando hizo su debut en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Canes en donde lució un espectacular vestido blanco de la casa de modas española Pronovias que complementó con exquisitos accesorios de la firma búlgara pero lo que muchos se preguntaron es que hacía la influencer en este festival de cine pues bien ahora se los explicaré Michelle asistió en representación de su visa abuela la actriz mexicana Silvia Pinal quien en 1961 protagonizó la película Viridiana dirigida por el cineasta español Luis Buñuel y que justo este año alcanza 6 décadas desde su estreno en este mismo festival Viridiana es la única película del cine español que ha obtenido la palma de oro máxima presea de esta contienda misma que se adjudicó Silvia Pinal tras su participación en esta joya de la cinematografía mundial y aunque Michelle no lo mencionó se sabe que utilizó este atuendo ya que en la película Viridiana el color blanco y específicamente un vestido de novia forman parte de una escena crucial y sumamente simbólica dentro de la historia le comento además que hace unos días otra estrella mexicana brilló en este mismo festival se trata de Arcelia Ramírez quien recibió una fuerte ovación gracias a su participación en la cinta La Civil por lo que la próxima semana le tendré todos los detalles de esta participación y continuando con la información les comento que si hace alguna semana Silvia Pinal dio tremendo susto a sus fans ahora lo hizo Don Vicente Fernández quien la semana pasada ingresó sorpresivamente a un hospital de Guadalajara Jalisco luego de que sintiera fuertes dolores musculares y registrara una elevada temperatura lo que puso en alerta a todos sus familiares el intérprete de temas como la ley del monte y por tu maldito amor fue atendido de inmediato siéndole diagnosticada una infección en las vías urinarias además de una gastroenteritis por lo que los médicos recomendaron que pernoctara en el hospital a fin de mantenerlo hidratado y vigilado para tranquilidad de sus fans el cantante fue dado de alta el pasado viernes por lo que ya se encuentra descansando en su rancho Los Tres Potrillos en donde ha permanecido a lo largo de toda esta pandemia cabe recordar que Don Vicente Fernández en 2002 padeció un cáncer de próstata y posteriormente en 2019 enfrentó un cáncer de intestino por lo que debe permanecer bajo estricta vigilancia médica y constantes estudios a fin de asegurarse de que todo marche bien con su salud Y para cerrar con la información de esta noche les comparto que a un año de haber sido acusada por el presunto delito de fraude fiscal en España la cantante Shakira sigue intentando evitar a toda costa ir a juicio por lo que ha presentado un certificado de residencia fiscal en las Bahamas que la eximiría de tributar en el país ibérico La colombiana asegura que su presencia en ese país solo fue esporádica hasta el 2015 y en ningún caso superó los 183 días anuales que son los requeridos para asumir la obligación de pagar impuestos en esa nación como lo establecen las leyes de Hacienda Sin embargo la agencia tributaria acusa a la artista de defraudar 14.5 millones de euros en 6 delitos fiscales que fueron ejercidos en el 2012, 2013 y 2014 y aunque la artista ya devolvió a Hacienda la suma presuntamente defraudada ahora toca aclarar cuántos días pasó realmente en España ya que en base a ello se decidirá si proceden o no los delitos de los que es acusado y ahora si ha llegado el momento de despedirme yo les agradezco como siempre su atención y los invito para que el próximo miércoles nuevamente estemos aquí hablando de noticias del espectáculo ahora regresamos contigo al estudio Pedro buenas noches hablemos de noticias con Pedro en dimensión latina FM tu radio por internet muy completa la información de los espectáculos con nuestro querido Fernando Hernández y mira nos toma por sorpresa este litigio que Shakira tiene en España no hubiera yo imaginado muchos de nosotros fanáticos que la seguimos desde hace muchos años que enfrentaría pues un juicio y mucho menos que sea por evasión fiscal veremos que logran sus defensores y de igual manera pues saber si la cantante no solamente pagará el monto que ya hizo el pago pero también podría pisar la cárcel eso ya es de mi cosecha verdad entonces esperemos que no esperemos que no y que la cantante colombiana salga a flote de este escándalo en el que se ve envuelto en la madre patria allá en España bueno hasta aquí la información de los espectáculos pero también hasta aquí la información en general se nos ha agotado el tiempo lo invitamos como siempre para que la próxima semana en punto de las 7 de la tarde de los miércoles nos acompañe en esta emisión dedicada a informarlo a hacer un recorrido por las noticias que se generan a lo largo y ancho del orbe pero que hacen eco especialmente en Estados Unidos y en Latinoamérica no olvide compartir este video no olvide darle like a las páginas oficiales de Hablemos de Noticias y de Dimensión Latina FM tu radio por internet como siempre agradezco a todos y cada uno de mis colaboradores por su entrega y su pasión a la hora de comunicar así mismo le agradezco a toda la producción de Dimensión Latina FM tu radio por internet por hacer esta transmisión completamente en vivo y en directo de forma remota que puede ser una realidad pero sobre todo gracias a usted por dedicarnos el tiempo de su presencia en esta transmisión en vivo lo esperamos la próxima semana para que todos como siempre todos juntos hablemos de noticias hasta entonces ¡Gracias! Música 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 Dimensión Latina FM tu radio por internet reconocida por la tesorería del condado de Cook como mejor medio de comunicación de Chicago gracias por confiar en nosotros Dimensión Latina FM tu radio por internet hasta aquí llegamos con nuestra programación en vivo gracias por tu sintonía gracias por tu sintonía Dimensión Latina FM tu radio por internet por internet por internet vamos a ver vamos a ver vamos a ver